Hoy ya es nuestro último día aquí en Tokio, ya dentro de unas horas nos vamos a ir y quería enseñaros un poco lo que ha sido estos 12 días pues nuestra casa, nuestra casa aquí en Tokio donde hemos estado pues viviendo, hemos estado poco en casa porque hemos estado mucho por la ciudad pero me gustaría que vieseis un poco como es todo el espacio que hemos compartido con los Tokiotas que viven aquí entonces esta es la calle de casitas que hay para llegar, es esta calle y entonces hay esta pequeña callejuela que lleva hasta nuestra casa, tenemos esta pequeña calle que siguiendo por estos adoquines pues vamos avanzando y llegaremos hasta nuestra casa, como veis es un barrio muy tranquilo de casitas residenciales, aquí esta es nuestra casa que parece ser que han hecho la colada vale, esto es pues la ropa de ellos debe ser, esta ventana de aquí da nuestra habitación y esta es la puerta de entrada a la casa, a ver si está abierta no, está cerrado, así que vamos a abrirla no sé muy bien todavía como funcionan las puertas aquí en Japón vale, ya la hemos abierto y entramos, esto es la entrada entonces al entrar, pues lo primero que hacemos es quitarnos los zapatos porque aquí en Japón no se puede entrar a la casa con zapatos y entramos aquí hay dos pisos, hay la planta de arriba y luego hay este pasillo con tres puertas vale, en esta primera puerta de aquí tenemos lo que es nuestra habitación como veis ya está más o menos recogida allí tenemos nuestras maletas ya han hecho, nos han quitado las fundas y todo porque ya se han puesto a recoger y nada, pues aquí tenemos una pequeña mesita con una silla muy particular una silla solo con respaldo y sin patas y eso es lo que ha sido, pues allí tenemos un microondas por si queríamos calentar algo ese de allí soy yo grabando hola como veis teníamos dos ventanas aquí pues una costada con algunos peluchitos que tenían ellos aquí en la casa y continuamos nuestro viaje aquí os voy a enseñar que en la planta baja en las otras dos puertas que habían la casa como veis no es muy grande si os fijáis pues hay poco espacio aquí delante pero bueno, es suficiente pues aquí teníamos un pequeño baño tenemos un pequeño baño apartado simplemente hay el baño vale y es curioso porque las cisternas como podéis ver tienen un grifo encima de la cisterna esto es porque cuando tú tiras de la cadena que es esta cadena de aquí entonces cuando tú tiras de la cadena lo que hace es salir agua la agua que sale del grifo es la misma que llena la cisterna para después tirar ¿veis? ahora sale el agua y se llena se rellena a través la cisterna entonces esto era el baño como veis apartado simplemente es una habitación para el baño y luego aquí al lado hay otro cuarto que es la ducha propiamente dicho hay una ducha con mampara también no es muy grande pero suficiente aquí tenemos un deshumidificador porque aquí en Japón hay mucha humedad y en verano va muy bien para secar las toallas para que no se quede todo el baño entrelado y ahora pues vamos a subir al piso de arriba que no sé si podréis apreciar pero estas escaleras que veis aquí son muy inclinadas son bastante inclinadas y el daño es muy cortito de un palmo entonces la subimos hacia arriba poco a poco aquí pues se nota que es una casa un poco japonesa porque está llena de fricadas varias de peluches que han ido ganando en las máquinas o de peluches que les ha ido dejando otros inquilinos y aquí arriba tenemos lo que es la cocina comedor esto sería la cocina comedor entonces en este pequeño espacio es donde nosotros hemos estado comiendo bueno más bien desayunando aquí en esta mesa estos 12 días vale ahí tienen la cocina como veis también el espacio es muy pequeño bueno está un poco así vale tiene una nevera bastante grande para ser tokiotas tiene una nevera bastante grande esta puerta de aquí es su habitación que no voy a no voy a entrar porque es la de ellos su espacio que nosotros no hemos visto ahí tienen un pequeño mapa de toda la gente que ha venido pues tienen todos los nombres de todos los inquilinos que han tenido incluso les faltan porque el mapa tiene un espacio que tiene tiene el espacio reducido que tiene y nada pues aquí esto es la cocina comedor como ya he dicho entonces esto es lo que ha sido la casa donde hemos estado viviendo como ya he dicho y la verdad es que es una gente majísima increíble han compartido un montón de momentos con nosotros y nos da mucha pena tenernos que ir pero ya nos tendremos que volver porque hay que hacer cosas por allí así que esperamos poder volver pronto y nada y que os haya gustado haber conocido todo este espacio nuestro viaje y que hayáis disfrutado con nosotros de esta aventura lo que nos da ya no como ya